¿Qué está diciendo quieres subir con ese balde al carro B? Y eso que no entra a esa otra tina que está ahí, ¿no ve que ya es carnaval? Pero no a todos les gusta jugar carnaval, pues Por eso mismo vamos a ir en el carro, ahí yo le voy a lanzar al que asume y ahí tú aceleras para que no nos atrapen Ya, ya, vamos, vamos Dale, dale, mi hijita, pues, dile, dile, dile Aquí, aquí, hace un rupito, aquí, para, 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 para ¡Ahí sí, aceler, 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 aceler Cójale, 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 cójale Sí, 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 cójale, cójale Sí, vamos a enseñarle cómo se juega carnaval de verdad No, 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 no Los huevos, los huevos, los huevos Los huevos, los huevos Ya, vámonos, ya Ya le hicimos, ya, vámonos Ya, vámonos Ya chiste, nomás Ven, chito, para que veas lo que se siente Ahora sí voy a jugar canavalia También mejor Al vecino, al vecino Vecino, vecino, sus chanchitos han salido Mis chanchitos, mis chanchitos, ¿dónde? Aquí están canavali Vecino, pero no sea así Igual ya es canaval, vecino Mejor vamos a mojar a los demás vecinos Ya, ya, vecino, ahorita salgo a mi balde y de una jugamos Ya, ya, vaya, vecino, pero vendrá rápido, ¿no? Ahora sí, vecino, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, no, vecino, esperen, mi balde está vacío Pero sí está lleno Estaba Ahora sí, vecinito, estamos a mano Vamos, vamos Ahí está, ahí está uno Y vienes solita Sí Vamos a mojar Verás, tú mojale después Yo voy primerito Tú andate por atrás Ya, ya, de una, de una Vecinita ¿Dónde va tan solita? Yo no estoy jugando Yo estoy con tos Tú estás con tos y estás con tiras y con yo, ¿no? Bueno, bueno, vecinita Yo pensé que sí podía jugar Siga, siga nomás Siga nomás ¿De la que me salvé? Ese cuento yo ya me lo estoy ayer, ya Los vatos no nacimos ayer Cállate, valita, vecino Ay, chachay, yo no quería jugar Pero allá está otro Vamos, vamos a cogerle No, no, vecino, no sean así Yo no puedo jugar ¿Y por qué vuelta no puedes jugar? Porque me mojo, pues Mojémosle, mojémosle Sí, sí, mojémosle Tú por allá y por acá Una, dos, ahora Ay, chachay, ve Teníamos que mojarle a él, ¿no? Entre nosotros Es que se movió bien rapidísimo, loco Parecía flash Aquí la estoy teñendo, aquí la estoy teñendo Vengan rápido a mojarle Vamos, vamos a mojarle, ve Pero si ya no tenemos agua para jugar Sí, no Tungamosle, carioc Simón, Simón, vamos, vamos Pensaste que te ibas a salvar, no Ahora sí no te escapan A mi señal, varón Una, dos, tres Pero ni para jugar carnaval sirven Esto no podían hacer Algunos centímetros más tarde Ya amastece ahora ¿Con quién más jugaremos, Miguel? La cariocatán, miente Y tú estás Ya nadie nos asoma ya Sí, no Oigan, vean, vean allá Oigan, tengo un plan Acuenta, acuenta, acuenta Ya se me olvidó Ya, ya, ya se me ocurrió algo a mí ¿Qué les parece? Ya, vamos, vamos Hola, vecinos ¿Qué están haciendo? Oye, oye Vele, la vecina nos está viendo Necesito compañía Necesito compañía Compañía dice Vamos, vamos Chavecinita Ya me puso nervioso Estoy sudando ¿Y cómo está, vecina? ¿Cómo se encuentra? El plan salió a la perfección, muchachos Bien, bien, bien Pero, ¿qué costo? Pero funcionó Bien, bien, bien Mijo, ni más creemos en las mujeres Todas mienten Hashtag, valorate, princesa ¿Algunos centímetros más tarde? Hasta ahorita todo bien Nadie me ha mojado Parece que no han salido ni siquiera a jugar carnaval Pero bueno, llegué sana y salvo a la tienda ¡A vender, vecina! Se va de hacerle carnavalito Aún no, aún no, tengamos paciencia Esperen que acabe de comprar Sí, sí Apenas termine de comprarle vamos a hacer carnavalite Sí, sí Esperemos Gracias, vecina Ya, ya, ya Primer carnaval que vengo a la tienda y no me moja Gracias, gracias Si me mojas, me enojo, verás Total, ya vives de enojada, ya Unos momentos después Oigan, vamos a jugar en el traque de mi mam De una, de una, vamos Pero, pero sin mojarnos entre nosotros, verán ¿Entonces con quién vamos a jugar? No se dan cuenta lo que estamos haciendo Claro que nos damos cuenta Estamos jugando carnaval No, no, no se dan cuenta que estamos desperdiciando el agua No sé quién tuvo la pésima idea de jugar aquí Si el de la idea fuiste tú, pues mijo Sí, no Pero no, no, está mal lo que estamos haciendo Imagínense en Jordania, en la India, en Arabia Saudita y muchos países más Hace falta el agua y nosotros aquí desperdiciando como si nada Ya nada También el espumante está prohibido Pero tú mismo nos vendiste y carísimo Sí, no, también fui yo Pero bueno, ese no es el punto Imagínense si la carioca botamos en la ropa blanca Bueno, nadie está con blanca Pero imagínense que estuviéramos con blanco Nos manchamos y allá nos sirve O también si la carioca nos botamos a los ojos Nos puede dar una irritación severa Vivamos este carnaval en paz Sin espumante, sin desperdiciar agua Sin carioca, harina ni huevos Barón, usted llama a tu mamá Dice que han salido los chanchos ¡Mi mami está seca! ¡Adiós! Tres, acción Pensaste que te ibas a escapar de nosotros, ¿no? Ah, pensaste de eso Ahora no te salves Ahora sí no te salves Pensaste que te ibas a escapar de nosotros Ahora sí no te escapar Vete después de mí Ah, lo que acabo de decir Pensaste que te ibas a escapar, ¿no? Ahora sí no te escapas ¡Adiós! Sí, Natalia, también fui yo Pero eso no es el punto Imagínense con la carioca Si botamos en la ropa blanca ¿Blanca, no? Sí Una lista completa Gracias, Luis ¿Blanca, no? Sí, Natalia, también vi Aолbang Gracias.